Hola, buenos días. Soy Luis García Langa. Estamos una semana más en windowbolsa.com para hacer este vídeo resumen de cómo vemos los mercados. Además, coincide con cierres mensuales. Hoy empieza un nuevo mes, por lo tanto, el viernes tuvimos cierre diario, evidentemente, semanal y también mensual. Bueno, veréis que, aunque sea así, los gráficos que mostramos no son mensuales y no siguen siendo semanales, ya que, bueno, creo que vale tanto para periodos muy largos, como podrían valer los gráficos mensuales también. Y, bueno, cierre semanal yo creo que es lo suficientemente representativo, pero, bueno, sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta y que tiene un pelín más de fortaleza. Bueno, empezamos, como siempre, con las últimas, los datos macro que conocimos la semana pasada. Todos en Estados Unidos. Unos cuantos mejor de lo esperado, otros peor, otros incluso igual, como vemos aquí el primero, pedidos de bienes duraderos. Datos relevantes, también relevantes, confianza del consumidor, que en este caso ha sido positivo. No tanto el jueves conocimos los reclamos continuos de desempleo y al viernes PIB negativo, consumos personal negativo y confianza de la Universidad de Michigan positivo. A ver, datos para todos los colores, la verdad que hubo bastantes, centrados en el continente americano, en Wall Street, digamos, que sería los que más, para el mercado que más relevancia puede haber tenido. Y, como siempre decimos, puede que un mal dato sea bueno para el mercado por este tema de potencial subida de tipos de interés. Hace un año hablábamos que eran malos para la supresión de este QE que tenía en Estados Unidos desde hace el tercero, además, desde hacía unos años. Bueno, de hecho, se empezó a disminuir en noviembre de 2013 ya, pero, bueno, ahora la vista está puesta en la subida de tipos que tarde o temprano llegará. De momento, pues datos mixtos que, como veremos, en bolsas americanas, pues no han tenido mucha influencia. Veremos que las bolsas europeas sí que se han movido, pero, bueno, a lo mejor al hilo de otros rumores, noticias o perspectivas. Para esta semana, muchos datos macro. Hoy mismo empezamos con precios en Alemania. Ya sabéis, pues, que las políticas del Banco Central Europeo se centran en no tener deflación y están inundando el mercado de liquidez, que parece que al mercado, pues, le gusta. Veremos cómo va este dato. ISM de fabricación en Estados Unidos, dato bastante relevante que conocemos esta tarde, este mediodía. Y, para el martes, desempleo en Alemania y precios en la zona euro. Por lo tanto, también puede haber cierta volatilidad en los mercados, tanto hoy como mañana. El miércoles, si los días anteriores hay volatilidad, veremos lo que dice Mario Draghi tras la rueda de prensa sobre los tipos de interés. Entonces, evidentemente, no creo que los vaya, no creemos que los vaya a tocar, los mantendrán el 0,05%. Pero, a ver qué dice después. Recordemos que hace un par de semanas, pues, hablaron que se aceleraba las compras de activos en mayo, porque en julio y agosto, pues, quedarían un poquito frenadas por tema de volumen. También, veremos qué dice, si con los primeros datos que van teniendo sobre el funcionamiento o no de estas políticas tan, tan agresivas. También tenemos ISM de no facturero en Estados Unidos. Después, jueves, como cada jueves, reclamos continuos. Y el viernes, PIB en la zona euro y desempleo en Estados Unidos. Por lo tanto, semana que nos inundan los datos macro, perdón, que tendremos muchos, muchos datos macro. Veremos el mercado, cómo se los toma. Puede haber buenos que vayan bien al mercado, puede haber buenos que vayan mal. O sea, que hay que estar muy pendientes. Los que les guste más el intradía, pues, pueden tener bastante festival estos días. Y los que van a plazos más largos, pues, a lo mejor tienen que estar con cierta paciencia. Confianza al inversor minorista, pequeño repunte, pero seguimos en datos históricamente muy bajos de confianza al inversor minorista. Algo que es bastante positivo, aunque también son datos bajos de pesimistas, de bajistas. Por lo tanto, bueno, queda ahí neutro, poco movimiento en las últimas semanas sobre esta encuesta. Y vamos ya con los índices. Vemos IBEX que parecía la semana pasada que hablábamos de cierto repunte, que había conseguido romper una directriz bajista a corto plazo. Esta semana también negativa. Ya estuvimos hablando en el consultorio del jueves largo y tendido, porque había varias preguntas sobre las repercusiones de las elecciones locales autonómicas en España sobre los mercados. Bueno, pues, vemos cómo ha habido cierta caída, apoyándose además casi al céntimo en los 11.200, que también fue el precio que cayó el lunes. De momento, no sé si los cambios de gobierno van a provocar desbandada de inversores, pero de momento es verdad que nos estamos apoyando en soportes y es verdad que el resto de datos son positivos. Veremos cómo se toma el mercado, pues, pactos de acuerdo y, sobre todo, perspectivas cara a las elecciones generales de noviembre, que estas sí que pueden tener más repercusión. Y desde fuera, que no olvidemos que los inversores extranjeros pesan mucho en nuestro mercado y veremos si desde fuera, pues, cómo se lo toman. Vemos que DAX también caídas, también cierre mínimo. Si es por tema de elecciones, evidentemente España es un país relevante en la zona euro. Si es por un simple recorte y simple lateralidad que estaremos viviendo estas próximas semanas, como decíamos, pues, pues, la semana esta que se desató cierto temor, que ahora, pues, podría haber un periodo de tranquilidad y de acumulación, digamos, de posiciones. Veremos si es esto o veremos si realmente, pues, hay un miedo de inversores extranjeros y de inversores en general hacia los mercados europeos. Eurostop, pues, lo mismo, un poquito más alejado de soportes. Incluso, pues, aguantó mejor el chaparrón. En Estados Unidos, pues, nada. Poco o nada que decir porque tenemos los mercados, pues, en esa lateralidad, lateralidad alcista, ¿eh? Ojo, porque la lateralidad es alcista. Fijaos que no hay que obviar que estamos, estos son gráficos semanales, ¿eh? Y aquí hay puntos, quien esté dentro, que siempre decimos que hay que, yo creo que hay que estar, que hay que estar dentro. Dentro, seguramente en menos proporción que lo que había que estar hace un año, pero yo creo que todavía hay que estar dentro. Y, pues, es beneficio y es incluso, pues, diversificación de cartera, que estas caídas de bolsas europeas, pues, estas, quien tengaba ese 20% que nos gusta tener en bolsa americana, pues, lo está viendo eso compensado. También al principio de año, cuando se dispararon las bolsas europeas y no las americanas, pues, también las traba. Pero, bueno, al final la diversificación a largo plazo creo que es la mejor estrategia. Japón, cada vez se va acercando más este soporte importante que tienen 20.800. Veremos cuando lo toque a ver cómo lo afrontan. Y, bueno, como acciones seguimos teniendo nuestra telefónica, ahora de nuevo por debajo de precios de compra, de nuevo casi haciéndonos saltar el stop. Pero, bueno, de momento la mantenemos. Ya sabéis que cuando entrábamos pensábamos que sería una entrada rápida para coger unos pocos, un porcentaje no muy fuerte porque comprábamos, ahora está descontando dividendos. Pero, bueno, vamos a hacer la equivalencia a los dividendos descontados, pongamos a 13.15, potencial 14, tampoco es una rentabilidad, pues, para tirar cohetes pensábamos que sería una operación rápida que de momento, pues, se está alargando. Pero es verdad que ni nos saca ni nos da beneficio. Por lo tanto, oye, con la que está cayendo estas semanas casi que estamos contentos. Veremos si este apoyo en 11.200 en IBEX genera cierta subida fuerte y cierto despegue en soportes que, evidentemente, pues, Telefónica tiene que hacerlo también. MAFRE, en cambio, comprábamos, pues, un poquito por encima de 3.30. Fijaos que decíamos que un soporte podría saltar en 3.13, pero era un soporte demasiado alejado para la rentabilidad que buscábamos. Por lo tanto, pues, nos ha saltado el stop. El stop lo teníamos, pues, a medio camino. Vimos la semana pasada en gráfico diario un par de puntos donde nos lo podríamos poner por técnico. Nos ha saltado, por lo tanto, a buscar otra acción. Poco tiempo, no nos ha durado ni una semanita MAFRE, pero, bueno, casi que cuando nos salta un stop, cuanto antes mejor. Allianz sí que la mantenemos por encima del stop, aunque fijaos cómo ha tocado los 142.90. El stop lo tenemos pelín por debajo. De momento no nos ha saltado. Clave es estos primeros días porque cualquier caída sí que nos lo perforaría y nos lo saltaría. Vivendi la seguimos manteniendo a pesar que la seguimos teniendo bastante en beneficio. Recordad que comprábamos sobre 22. Objetivo es 24. Normalmente a estas alturas ya decíamos la semana pasada que lo saltábamos, pero tan cerquita de una resistencia tan importante, queremos esperar un poquito a ver cómo la afronta. Si la toca y retrocede, pues salimos por obtener beneficio. Esto es una estrategia de subirse el stop hasta niveles cercanos. Pero veremos cómo la afronta, porque daría una nueva entrada si rompiera el 24.15. Veremos a ver si esta también la semana que viene o la otra la tenemos también a medio camino, pues sí que la sacaremos para aunque no sea una venta efectiva para dar entrada a otra acción y que veáis un poquito más nuevas señales de entrada. Coca-Cola, pues un poquito más de lo mismo. Seguimos en esta lateralidad. Lateralidad tirando hacia arriba. De momento mantenemos y veremos a ver cómo afronta y esos máximos de 44, 45 dólares los podemos ver y será una rentabilidad interesante. Y como acción nueva, para sustituir a MAFRE, pues tenemos técnicas reunidas. Ya llevamos dos semanas por encima de esta resistencia de 45, 44, 90, 45. Es un nivel importante. Y objetivo, lo tenemos aquí en 49, pero fijaos cómo este máximo fue dentro de una semana que hubo una subida muy fuerte y posterior bajada en máximos históricos. De momento la vamos a tener. Es verdad que habría quien dice que no habría de tenerla en cuenta. La vamos a tener en cuenta porque además los 49 comprando a 45, 30 como cierro el viernes, pues es una rentabilidad que está bastante bien, con potencial evidentemente romperla porque no es una resistencia muy fuerte, no es ni siquiera un cierre semanal ni una apertura. Sí que hubo cierres diarios por este entorno, pero bueno, la ponemos como referencia. Creo que es un objetivo que está muy bien. Stop, buscar los 42 tal vez puede ser demasiado, pero es un nivel que se puede tener. Si no, por debajo de 44, que vemos aquí un pequeño soporte que hubo, yo creo que es más razonable. Si no tenemos en cuenta estos 49, sí que podemos ir a poner esto por debajo de 42. Sí que lo podríamos poner tranquilamente, pero obviando este objetivo. Tendríamos que buscar objetivos más ambiciosos. Y bueno, como otro activo, veremos esta semana el oro. Tiene tiempo que no lo veíamos, porque bueno, vemos que está un poquito aquí y aburrido. Ha perdido el nivel de los 1.200, pero se está apoyando un poquito más para abajo. Ha creado un nuevo soporte estas últimas semanas. Siempre bajista en cualquier entorno que lo miremos, a muy largo plazo. A medio plazo también bajista. ¿Por qué lo ponemos hoy? Porque bueno, tenemos los mercados que la renta fija es una locura, no una locura, pero hay que asumir mucho riesgo para rentabilidades que serán escasas. Las acciones, pues mini tendencias bajistas a corto plazo en bolsas europeas, no sean americanas ni asiáticas. Pero bueno, es decir, que la gente no sabe muy bien dónde poner el dinero y pueden aparecer oportunidades y gurús de estos que ven el futuro y que saben mucho. Uno de estos puede ser tentador invertir en oro. Si el oro, si todo va mal, el oro tiene que ir bien. De momento el oro sigue una tendencia bajista muy, muy fuerte por debajo de medias de 200, de media de 400, por debajo de un soporte relevante que tenía en 1.200, aunque haya creado otro. Es decir, no tiene una figura absolutamente nada atractiva el oro tampoco. De momento yo estaría también fuera de este mercado. Y bueno, como siempre tenemos el jueves consultorio online. Os confirmaremos la hora a lo largo de esta semana porque tenemos peticiones de hacerlo al mediodía, peticiones de hacerlo a cierre de mercado. Entonces, pues vamos a hablarlo, vamos a seguir testeando lo que nos digáis y por supuesto que os iremos informando. Y si no, ya sabéis que en el blog, igual que tenéis este vídeo, también vamos colgando el consultorio de los jueves. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.